Bienvenidos un día más al canal de Tres Copelotas Ya ha vuelto la NBA Calma, que estabais nerviosos Yo lo sé, yo también Sin NBA no tengo los días completos Eso es así Pero, sinceramente, este paloncito De tres días De relax, de hacer otras cosas que tenía pendientes y tal Me ha ido genial Y estoy cargado de energía Para este final de temporada Que se viene, después vendrán los playoffs Y esto va a ser una completa barbarie Vamos a ver Cómo no, cómo no vamos a empezar a ver El Lakers Warriors Diréis, bro, es que hay partidos muy guapos Yo el Lakers Warriors, bro En el Crypto Arena En el Antiguo Staples Me lo tengo que ver A ver cómo están estos Lakers Y a ver si realmente Nos los vamos a tomar en serio De verdad Let's go Let's go D'Angelo Beasley Bombita Bonita, 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 bonita Yo siempre he dicho eso Que Beasley me gusta Pero como que le veía que no estaba a su 100% Mira ahora, por hablar Clank Beasley Otro Ha empezado calentito, eh Ha empezado calentito, eh Mira, por hablar Por hablar Por hablar Hablo, pasa lo contrario No, pero lo veo un tío guay O sea, lo veo y dices Hostia, que es bueno Pero después No explota del todo Jordan Poole Di Vincenzo Bueno, tío Di Vincenzo Lo de Selecciona a un jugador Del equipo Cubre su Digamos Su parte del trabajo De locos O sea, Di Vincenzo Es un suplente espectacular Esta que le he Esta que le he ahora Me gustaría mucho ver Bien, Angelo Me gustaría mucho ver Los tiros de campo De media que hace Clay cuando no está Cardi O sea, puede ser Una locura con el Poole igual ¿Quién era? ¿Tri Brown? Sí, Brown Sí, sí, vale ¡Buen pase! ¡Buen pase de Green! Empate A 19 Dennis Dennis El Pop Mo Bamba Mo Bamba Yo cuando juego contra él Que lo he explicado Cien mil veces No es coña Que yo pensaba Que sería No te digo Superestrella No Superestrella No un LeBron No un Kawaii No un Giannis Pero un puto jugadorazo De locos O sea, yo pensaba Que sería Un Porzingis En plan Una estrella Un Alguna vez All Star Incluso y tal O sea Y tema lesiones Le ha jodido mucho Es que físicamente No sabéis Lo grande que es ¡Uh! Vaya pase Vaya mata De LeBron De 3 LeBron LeBron Para Rips Para Rips ¡Oy, oy, 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 oy! El jugador que tiene Pinta de matemático Y es literalmente Una bestia De 3 Le dejan solo No, no El respeto no se me le faltéis así, eh No me le faltéis el respeto así, eh El Schroeder de 3 Y hay que el gente diga Le doy un extra base a LeBron Pero así de grande Pero así de grande Si lo doy Vamos ¡Uy, uy, uy, uy! Que caída más fea ¡Ey! ¡Ey! Un poquito de bounce Más 9 Lakers Parcial de... No he visto cuánto era Guminga En one En one Canastón Un poco de Davis Hemos visto, oye A ver, pero ahora, mira A ver qué nos tengo que hacer Ah, pues no pasa Mira, pues sí Pues sí Pues sí ¿Quién queréis que meta? Va, que lo digo Que no está haciendo nada Beasley Que ha empezado fortísimo Toma Toma Beasley Dennis Bien visto el trailer Bien visto, Edith Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado Veo los Warriors al... 40% O sea, estos Warriors son... O sea, sin carry son al 40% Eso es así Eso es así ¿Qué es eso? Clay 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 Lenis Qué bonita Eso no me lo esperaba Que fuera adentro Esta que fallaría Cuminga, no Un rebote green Poste Bueno, bueno Vaya defensa de All-Star Vaya defensa de All-Star Los Lakers Bueno, los Warriors igual Vamos a volver a activar Las rotativas Venga Uy, qué bueno Claro, un poquito más de faltas De defensa dura, por favor, eh ¿He visto una defensa ahí de antes? Si me ha tocado los cojones Pull de 3 Bien Hay partido Hay partido 12 puntos de pull Lebron Buscando a Beasley Lebron, eh Le hizo la... Le dijo Tupe pa' allá Yo te la doy Buen triple No he visto... Ah, sí, pull, vale 15 de clay 15 de pull, ¿no? Beasley Por aquí Por allá Lebron de 3 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Más 4 Lakers Dennis Extra Bueno, 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 bueno Beasley Bueno Beasley, eh Pero, qué primer paso tiene Es una locura, eh Es una locura, eh Es como Shane Larkin, eh Ese primer paso es... Vamos Es una locura Clay Sin balón Mira lo que le hace sin balón, bro Mira lo que le hace sin balón a Reeves, bro Mirad esto Mirad esto, por favor Mirad esto Mirad a Clay ¿Qué? Eh, eh, eh Un crossover sin balón Esto se ve poco, eh Lebron Lebron Lo saca el tiro Lo saca el tiro Boah 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 Clay Thompson Vaya pase para Reeves Vaya pase para Reeves ¡Ey! Ha hecho la... Ha hecho la de volar, eh Bueno, bueno Beasley Bueno Beasley ¿Cómo estás jugando hoy, eh? Justo he dicho eso y ahora va, venga A jugar bien Buena defensa Warriors Que ya no estamos en el All-Star ¡Despierten! ¡Despierten todos! Reeves Por aquí Por allá Eh, Looney ¿No ha visto los vídeos? ¿No ha visto los vídeos? ¿Cómo me mete triples a mí en mi cara? ¿No lo ha visto? El corte Hachimura Fade away Bien Boah ¡Qué parizón! ¡Qué parizón! Se han llevado los Warriors, eh Lebron para adentro Se carga Bueno, se lleva todo lo que hay por delante Se lleva todo lo que hay por delante Fácilmente Hachimura A la de Hachimura Claro Se llama que Grinchy Vas a sacar la falta de anda que Lebron Que tiene más años en la NBA que vamos ¿Qué? Hachimura Finta Para adentro ¡Uy! ¡Qué bonito! Lam Mira Moody ¿Baldwin? ¿Qué? Eh... Estamos de acuerdo, ¿no? Que cuando juega, juega bien Es que siempre lo decimos Kuminga Moody Yo pensaba que Moody jugaría más ahora con la lesión de Karr Que tendría más minutos Buena defensa Buena defensa 21 puntos de diferencia Ese es Aluni Es verdad, Aluni Pero ha jugado poquísimo, güey Ha jugado poquísimo Aluni Walker Si no lo queréis lo mandamos para Filadelfia, eh Si no lo queréis lo pillamos en Filadelfia Te lo digo, eh Si no lo vais a hacer jugar Eh... Para Filadelfia, Aluni, eh Te lo digo Ah, y Lu... Ah, sí, Looney Sí, sí, lo he hecho Moody Chili Qué mal de tiempo voy Madre mía Buena victoria a los Lakers Vamos a ver números AD Partió tranquilito Demasiado tranquilito para mi gusto 22 Thompson 19 tiros de campo Vamos a hacer la media, eh Cuando lo vayamos viendo 3 de 13 Jordan Poole No ha estado en el nivel Ha metido 16 ¿Por qué ha metido? 8 tiros libres Eh... 10 Kuminga 6 Green 5 de Vincenzo Bastante mal también Jerome bien 20 puntazos de Jerome Lakers Davis 12 puntos 12 rebotes Vanderbilt 4 puntitos Lebron 5 de 20 tiros de campo 13 puntos Hostia, de los partidos Que menos puntos le he visto Lebron en muchísimo tiempo 9 rebotes 8 asistencias 25 Beasley ¿Dangelo Russell ha jugado Solo 9 minutos? Y Evanquillo, bueno Rips 17 10 Walker 13 Schroeder 10 Movamba Con 13 rebotes Ojo el partido de Movamba Ojo el partido de Movamba Que como le saquen partido de Movamba Puede ser un fichajazo Familia, espero que os haya encantado este vídeo Dejar un buen like Suscribirse si no lo estáis Activar esa campanita Porque hemos vuelto Para quedarnos Chao familia, os quiero